La semana pasada recibimos un aumento del 3% y la semana anterior un 5% rondaba más o menos. Más o menos suma un 7%. Un 7% más o menos. Pero bueno, ahora me venís vos que va a aumentar de vuelta. Así que yo no estoy enterado de nada, hoy me traen y no me avisaron nada. ¿Y estos porcentajes los trasladás directamente a la carne? Bueno, no se pueden de alguna manera retener o no podés aguantarlo más. No hay forma de aguantarlo. La semana pasada había aumentado algo, nada, nada había aumentado. Y yo no toqué los precios, no valía la pena casi. Pero con lo que vos me venías diciendo, más o menos un 5% de vuelta se va a tener que volver a tocar, seguramente. Y hoy sí, lo más tradicional que es una costeleta, por decirte, hoy está a 9.70. Son de animales chicos, de animal chico algo tierno. Y después el kilo de costillas hasta 1.100. Ya me habían avisado la semana anterior que iba a volver a aumentar esta semana. Así que viene todo en su vida. Hasta ahora en la mañana son esos precios, podemos decir así, digamos. Sí, hasta ahora, hasta que vengan y me descarguen. Estoy esperando la carne, se están demorando, no sé si se están demorando porque están afinando el lápiz, pero... ¿La picada cuánto está? Digo que también es una de las cosas que más sale y ocupa la señora. Claro, la molida está a 9.50, algo sin grasa, algo más o menos limpio. ¿Puedo ocupar la señora? Claro, exactamente. Largar una oferta de molida y pura grasa, después te lleva un kilo y te queda 200 gramos. ¿Dan los números, no dan los números? ¿Qué pasa con eso? Sí, los números están... ¿Dan? Sí, dan, como dar dan, pero el tema es la venta, ¿viste? Si no vendés, los números pueden ser... La gente cada vez come menos, por decirte, ¿viste? Yo estaba mirando el sábado el reclamo del campo, qué sé yo, y había mucha gente reclamando, no solamente del campo, salió la gente de la ciudad también porque ya no le da más el bolsillo, ¿viste? Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy, lamentablemente la gente ya no le está alcanzando, ¿viste? Entonces, vos lo ves, vos lo ves en la gente.